Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día punto NET El ex magistrado Carlos Chacón, señor fiscal, señor gobernador, señor alcalde, señores funcionarios del gobierno, los congresistas, señor director de la policía, muy apreciada vicefiscal María Paulina Riveros, señores comandantes regionales de nuestro ejército, nuestra policía, un saludo especial a todos los funcionarios de la fiscalía de la sede en Bogotá y aquí también de la sede en Cúcuta, a los alcaldes que nos acompañan, a todos los invitados especiales, al doctor Fernando Cristo, a los amigos de los medios de comunicación. Qué bueno estar aquí en Cúcuta nuevamente para eventos agradables, que son eventos de inauguración de obras como las que hoy estamos inaugurando. Veníamos de la inauguración de una obra muy importante, una estación de policía, la estación Trigal del Norte, una inversión de más de 7.300 millones de pesos y al mismo tiempo anunciamos que estábamos simultáneamente inaugurando dos estaciones más, la de Corral de Piedra y de San Fernando del Rodeo, por otros casi 10 mil millones de pesos. Y aquí estamos inaugurando esta obra de la fiscalía, que como le dijo el fiscal, es una obra que se construyó en tiempo récord, de forma transparente, gracias a la labor de nuestra agencia logística Virgilio Barco y a su directora, la doctora Claudia. Esta obra, como lo decía el fiscal, demuestra que las cosas se pueden hacer bien, como hemos tratado de hacer bien todas las obras durante los últimos ocho años. y la mayoría de las obras se han hecho bien, porque desde el comienzo del gobierno lo que hicimos fue un cambio de procedimiento, de hoja de ruta, para que las obras quedaran bien estructuradas. Ahí está la clave para poder hacer bien las obras, estructuralas bien, planear bien, porque el país tenía la costumbre de iniciar las obras y licitar después. Y por eso las obras acababan costando dos, tres, veinte o cien veces más de lo que estaban previstos. Nosotros aprobamos una ley, un estatuto anticorrupción, usted lo apoyó, doctor Chacón, un estatuto donde se prohibía licitar obras que no estuvieran debidamente estructuradas. Y eso cambió fundamentalmente la forma de licitar y la forma de ejecutar las obras. Posteriormente hicimos otras modificaciones a los sistemas de contratación, los pliegos tipo en muchas de las obras del gobierno nacional, ya ahora están afortunadamente también a nivel territorial, a nivel de los departamentos y a nivel de los municipios. Y todo eso nos ha permitido construir, señor fiscal, 38 mil 500 obras. Es lo que hemos construido a lo largo de estos ocho años, 38 mil 500 obras. Hace menos de una semana estuve inaugurando una obra realmente importante, el viaducto que lo bautizaron como el viaducto de la Paz, el más largo del país. Es el viaducto que sale de Cartagena y pasa por encima de la Ciénaga de la Virgen y sigue para Barranquilla. Un viaducto que se hizo con la mejor tecnología, ni un solo centímetro de concreto se derramó sobre la Ciénaga. Se hizo con una tecnología además novedosa. Se entregó cuatro meses antes y acabó costando exactamente lo que se ha dicho que iba a costar. Un poco como esta obra de la Fiscalía. Estuvimos aquí hace, en junio del año pasado, con el fiscal poniendo la primera piedra. El fiscal dijo, vamos a construir esto antes de que usted se vaya y lo podemos inaugurar. Y aquí estoy. Me faltan día y medio, día y medio hábiles de presidencia, inaugurando esta tal vez que será la última obra que yo voy a inaugurar. Cosa que me complace muchísimo, porque se hizo a tiempo, con el costo que tocaba y por la importancia que esta obra tiene para los cucuteños. La combinación de las estaciones de policía, esta obra. Y ahora le voy a preguntar al alcalde que me recuerde todo lo que hemos hecho aquí en Cúcuta en estos años. Pero esta obra tiene una gran importancia porque la seguridad es algo frente a lo cual tenemos que trabajar todos los días. Eso es una labor de mejoramiento continuo. Los delincuentes, los criminales son muy innovadores. Siempre se inventan diferentes formas de delinquir, de agredir a la ciudadanía. Y por eso las autoridades, nuestra policía, nuestra fiscalía, tienen que estar a la vanguardia y no a la retaguardia. Y eso, afortunadamente, esa mentalidad la tienen la fiscalía, la policía y nuestras Fuerzas Armadas. Estar o tratar de estar un paso adelante, no un paso atrás de la delincuencia, de todo lo que atente contra la seguridad de los ciudadanos. La fiscalía, ustedes escucharon ese balance. Yo me siento muy orgulloso, señor fiscal, del trabajo que hemos hecho juntos. Recuerdo cuando se inició, que le dije muy claramente, vamos a trabajar de la mano como nos obliga la Constitución. Usted es independiente, pero tenemos que trabajar de la mano, especialmente con la policía. Y así ha sido. Y ahí están los resultados. Los resultados, esto que usted acaba de mencionar, son resultados muy, muy importantes. Y muy importantes porque benefician directamente la seguridad de los ciudadanos, que es y debe ser siempre una prioridad para cualquier gobierno. Lo decían los que se inventaron la república, ese concepto de república. La primera ley de la república tiene que ser la seguridad, porque si esa ley no opera correctamente, las demás leyes se vuelven inocuas. Y en su balance le faltó un logro que yo quiero resaltar hoy, que es muy importante. Tenemos un problema de seguridad con los asesinatos de los líderes sociales. Esos asesinatos tienen diversos orígenes. Están asesinando los campesinos, líderes que están promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. ¿Y por qué los están asesinando? ¿Y quiénes los están asesinando? Las mafias, incluyendo las mafias mexicanas. Todos los que tienen y se lucran del negocio del narcotráfico. ¿Y por qué? Porque esa solución es una solución real y de largo plazo que les quita su materia prima. Y como están viendo que está funcionando, como están viendo que efectivamente los campesinos que se comprometen a erradicar voluntariamente los cultivos de coca, están sembrando otros productos y no están resembrando la coca, las mafias están nerviosas. Nos vamos a quedar sin materia prima y así lo están asesinando. Lo mismo está sucediendo con los reclamantes de tierras. Nosotros nos comprometimos a devolverle a los campesinos que fueron desalojados de sus tierras por la violencia, punta de fusil, sus tierras. Y llevamos un número muy importante, 300 mil hectáreas, ya que han sido adjudicadas por vía judicial. Eso nunca ha pasado en ningún proceso de paz del mundo y ya están produciendo. Pero hay otras 700 mil que están en manos de los jueces, ya están en manos de los jueces, fallando todos los días. Y todos esos individuos que se hicieron a esas tierras a punta de fusil están diciendo me van a quitar mi tierra y están asesinando a los líderes, los reclamantes de tierras. En fin, este es un tema que lo tenemos que seguir enfrentando con efectividad. Por eso se crearon instancias especiales, una de ellas presidida por el propio presidente. Pero aquí es donde quiero resaltar una labor que usted no mencionó. De todos esos asesinatos, el porcentaje de asesinatos esclarecidos por la Fiscalía está alrededor del 50%. Y si ustedes comparan ese porcentaje con otros desempeños en esa misma dirección de otros delitos, esto realmente es un aumento de la efectividad de la Fiscalía que yo quiero resaltar porque es bien importante por la coyuntura y por lo que estamos viviendo. La Fiscalía ha venido trabajando de la mano de la Policía. La Policía también la hemos venido fortaleciendo. Y yo me voy y ahora voy para Tolemaida, fuerte Tolemaida, a reunirme con nuestro Ejército, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Marina, nuestra Armada. Y a mí me produce una enorme satisfacción decir que estamos dejando las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia en materia de equipos y en materia de capital humano. Pero lo mismo podemos también decir la Fiscalía allá. Yo creo que la Fiscalía nunca ha tenido los equipos y la infraestructura que tiene hoy. Y nunca ha tenido un capital humano como el que se está construyendo hoy. Esta obra de infraestructura que reúne a todos los fiscales que estaban dispersos en una sola edificación. Es una condición necesaria, no suficiente. Lo otro es el capital humano. Y ahí la Policía, la Fiscalía, están haciendo también unos grandes esfuerzos. Nuestras Fuerzas Armadas están haciendo unos grandes esfuerzos para capacitar cada vez más a todos los funcionarios en los diferentes niveles para que hagan cada vez mejor su labor. Y ahí se están viendo los resultados. Por eso, querido Fiscal, lo felicito, me complace muchísimo que sea mi última inauguración esta obra que se hizo a tiempo, que se hizo en forma eficiente, porque así hemos venido construyendo. Esta obra, las tres estaciones de policía que hoy estamos inaugurando, hacen parte de la mermelada, de la mermelada, pero no la tóxica. Porque el fiscal, muy hábilmente y muy inteligentemente y muy acertadamente, dijo, mire, como la oposición satanizó toda la inversión regional, y a toda le dice mermelada, hay que distinguir. La inversión regional que se hace bien, bienvenida sea. Y si son los parlamentarios los que sugieren las inversiones, bienvenido sea, siempre y cuando no se roben un solo peso. Si se roban un solo peso, ahí está la Fiscalía para ir detrás de esa mermelada tóxica. Y en eso también hemos estado muy interesados, en que se hagan las cosas correctamente, en que las inversiones se realicen como debe ser. Y creo que la inmensa mayoría, siempre habrán equivocaciones, siempre habrá corruptos, pero en su inmensa mayoría. Los esfuerzos que hemos hecho en materia de inversión, que no tiene precedentes en la historia de Colombia. Porque aquí en Norte de Santander, ningún gobierno en la historia de Norte de Santander o en la historia de Colombia había invertido tantos recursos, gobernador, y usted le consta. Y aquí en Cúcuta, querido alcalde, usted sabe que también hemos invertido. Y me gustaría, como ya me voy a despedir de Cúcuta, que usted nos haga un pequeño recuento de lo que hemos hecho en esta ciudad. Le voy a dar la palabra, pero yo voy a volver a hablar. Gracias, alcalde. Más, la doble calzada, Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, dos billones de pesos. Y el acueducto metropolitano que Ecopetrol va a adjudicar en septiembre y que debe estar listo en el año 2020 por 380 mil millones de pesos. Menciono eso simplemente para decir que aquí me estoy despidiendo y estamos dejando unas obras muy importantes en todo el país. En todo el país y la mayoría de esas obras, la inmensa mayoría, se han hecho como se hizo este edificio. Con rigor, con transparencia, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Y estamos entregando un país con unas instituciones mucho más sólidas, una fiscalía mucho más fuerte, mucho más eficaz, una policía mucho más sólida, mucho más capacitada para cumplir con su labor. Y así podemos ir haciendo el recorrido institución por institución. Posiblemente nos equivocamos en muchas cosas, somos seres humanos. Y si en algo nos equivocamos aquí en el norte de Santander, pido ya disculpas de antemano. Pero, gobernador, aquí hemos hecho todo de buena fe. Cuando fuimos hace 15 días a inaugurar el hospital allá en Tibú, sabemos que esa zona es una zona muy complicada, muy difícil. No hicimos más, me hubiera gustado hacer mucho más por toda la zona del Catatumbo. Allá, esa zona muy compleja requiere un trabajo mucho más intenso. Y con el ministro de Defensa hemos hecho muchísimas iniciativas, hemos tomado muchísimas iniciativas, hemos hecho muchas labores, pero posiblemente nos faltó trabajo más eficaz en esa zona del Catatumbo. Pero creo que estamos entregando un departamento mucho mejor del que se recibió hace unos años. El tema de Venezuela, un tema que nos ha afectado y nos ha afectado a ustedes de manera grave. Yo entiendo eso y aquí hemos estado pendientes. Todos los consejos de ministros analizamos el tema de Venezuela, los migrantes de Venezuela, qué tratamientos se les dan. Ayer mismo expedimos un decreto regularizando a los 440 mil venezolanos que fueron censados, uno por uno. Para tener un censo muy claro, muy preciso para darle los servicios que requieren. Les estamos girando a los hospitales cerca de 50 mil millones de pesos entre los hospitales aquí y en otras partes que están recibiendo esa mayor demanda. Ese es un problema muy complejo, lo discutimos hoy con el presidente entrante, el presidente electo Iván Duque. Hoy hicimos el ritual que nuestra democracia nos impone. El presidente saliente condecora al presidente entrante con las máximas condecoraciones que puede otorgar el gobierno colombiano. Hoy se las entregué todas al doctor Iván Duque. Hablamos sobre el tema de Venezuela, cómo teníamos que continuar administrando ese tema día a día, porque es un tema complejo, difícil, pero donde Colombia ha querido también acertar, condenando con toda la contundencia ese régimen que está produciendo ese desastre humanitario en Venezuela, pero al mismo tiempo ofreciéndole a esas víctimas, a los venezolanos, una mano generosa, una mano amiga, como Venezuela nos dio a nosotros una mano amiga en su momento. La migración y el problema en Colombia es un hito y la forma como lo estamos administrando en la historia universal del momento, porque cuando uno ve lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, las instituciones internacionales están diciendo, miren, vean a Colombia, vean el ejemplo que Colombia está dando para administrar un problema que por sí es realmente complejo y difícil. Y yo espero y hago votos es para que la raíz de ese problema se pueda solucionar o erradicar lo más pronto posible, que es el régimen venezolano que está produciendo semejante miseria. De manera que aquí vengo a despedirme, doctor Juan Fernando, con todas estas obras se nota que hubo un ministro norte-santandereano en el gobierno, ¿no? Abogaba por su región, como abogan todos los ministros por sus regiones, como abogan todos los parlamentarios por sus regiones, esa es la esencia misma de la democracia. Así nació el Parlamento allá en Inglaterra, la gente diciendo, necesito representación allá porque si estoy pagando impuestos quiero decidir a dónde se van esos impuestos. Así nació el Parlamento. Y eso es bueno siempre y cuando no entremos en la mermelada tóxica que también bautizó el señor fiscal. De manera que, queridos cucuteños y queridos norte-santandereanos, les agradezco enormemente el apoyo que me han dado, que le han dado a mi gobierno durante estos ocho años. Han sido ocho años muy satisfactorios por muchos resultados, pero también difíciles. A ustedes aquí en Norte de Santander les ha tocado situaciones muy difíciles. Aquí he venido la mayoría de las veces no a inaugurar obras, sino a afrontar problemas, problemas de toda índole, pero los problemas se han ido resolviendo. Ahí tenemos que seguir avanzando. Yo quiero también despedirme haciendo el mismo pedido que le hice el doctor Chacón al Congreso de la República y a los colombianos el 20 de julio. Moderación. Moderación en la política. Y unión. Encontrar comunes denominadores, así como cuando la Selección Colombia sale a jugar nos unimos todos. Eso lo necesita el país. Dejar atrás los odios, dejar atrás la sed de venganza, respetar al diferente, al que piensa diferente, pero además encontrar puntos de encuentro, puntos de unión, es fundamental para la gobernabilidad de cualquier democracia. Si logramos eso, se lo decía yo también al presidente electo, si él logra lo que está diciendo de poder unir el país en torno a grandes causas, respetando las diferencias que existen, que es parte de nuestra fortaleza. Colombia es fuerte por nuestra diversidad, pero es fuerte también si nos unimos para objetivos ambiciosos. La paz es uno de ellos, la paz no es mía, la paz es de ustedes, de todos los colombianos. Y así como el Papa Francisco nos dijo, no se dejen robar la esperanza, él quería decir, no se dejen robar la paz. Muchas gracias.